Cuando el mundo invernal desaparece y los rayos del sol comienzan a cobrar fuerza, es el comienzo de una estación que dicta sus propias leyes. La luz primaveral y el calor llaman a un rápido crecimiento. Es un tiempo que requiere de un rendimiento máximo en todas partes, pero a cambio proporciona un abundante sustento. Hay mucho que hacer. Asegurar a las generaciones futuras y hacer que el mundo vuelva a florecer. Los colores, los aromas y el canto de las aves lanzan un hechizo sobre los mundos primaverales de Europa. Historias de primavera Comienzo de la primavera. Al inicio es apenas perceptible. A principios de marzo, las noches siguen heladas y los árboles desnudos. Lo último del frío invernal sigue en el aire. Pero el regreso temprano de las bandadas de aves indica un nuevo comienzo. En los campos y prados todavía desnudos por el invierno, la agradable expectación es casi tangible. Después de la larga y oscura temporada invernal, sin mucho alimento y poca actividad física, los animales se preparan para un mundo completamente diferente. Un mundo lleno de luz, calor y alegre ajetreo. Los próximos meses serán difíciles. Recolectar energía, crecer y asegurar la continuidad de las especies. Esos son los grandes desafíos de la primavera. Los campos, prados y bosques pronto ofrecerán un abundante suministro de alimento. Esto atraerá a las aves migratorias de vuelta de los sitios donde invernan. Para la gente también es el comienzo de una época de bulliciosa actividad. En marzo deben preparar los campos para la siembra. Las cigüeñas y estorninos son los primeros en regresar de su estancia en el sur a Europa central. En sus lugares de invernada es más cálido y más seco, y hay mucha más competencia por los recursos alimenticios. Aquí son atraídos por los abundantes sitios de comida y anidación. Para la mayoría de ellos, definitivamente vale la pena el largo viaje. Generalmente recorren estos largos tramos en grandes bandadas. Durante la época de reproducción, se extienden por todo el lugar, cada uno en busca de su propia familia. Las liebres comienzan temprano. Para cuando llega marzo, la batalla por crear la próxima generación ya está en plena marcha. En general, las liebres viven solas. Solo durante la época de apareamiento, los machos rivales y las hembras dispuestas buscan la compañía del otro. Cuando se desata una violenta pelea, es generalmente para obtener el favor de una hembra. Después de todo, el ganador tiene la mejor oportunidad de convertirse en padre. Casi en todos lados, el pasatiempo más importante ahora es buscar pareja. El cortejo del pico picapinos consiste en golpetear. Los troncos huecos son un objeto resonante maravilloso. El petirrojo, por otro lado, prefiere una tonada más musical. El aumento de la luz y el calor hace que la savia comience a subir en todas las plantas. Los avellanos florecen muy temprano, incluso antes de que la mayoría de los insectos comiencen a zumbar alrededor. Las flores masculinas muestran sus enormes cantidades de polen. Mientras que las flores femeninas se desarrollan de manera muy diferente. No dependen de las abejas y otros insectos para la polinización. El viento realiza la tarea de transferir el polen. Una suave brisa vasta para liberar nubes de polen. Y llevarlas a las flores femeninas. Después de esto, el desarrollo de la próxima cosecha de avellanas va por buen camino. Entre las primeras plantas con flores que aparecen en marzo se encuentran la pulsatilla y el azafrán. Tienen suficiente energía almacenada desde el año anterior en los bulbos y raíces, y ahora lideran la floración. Casi de la noche a la mañana aparecen extensas alfombras de flores. En cuanto hace suficiente calor, salen las abejas y comienzan a congregarse en torno a los campos. La coordinación aún es algo complicada. Pero no tardan en pescarle. La mosca abeja tiene una larga probócide que utiliza para succionar néctar sin esfuerzo, incluso en el cáliz más profundo. Como el de las prímulas. La luz del sol y el calor ahora hacen brotar flores por todas partes. Las ramas de los árboles siguen lo bastante desnudas como para que la luz del sol llegue al suelo del bosque casi sin obstáculos. Innumerables campanillas de primavera y anémonas de bosque crecen con sus rayos que dan vida. Sus primeras flores son muy importantes para las abejas. Porque es cuando más necesitan polen rico en proteínas para alimentar a las nuevas crías. Para asegurar la supervivencia de su colonia, trabajan incansablemente desde que amanece hasta que anochece. Los arroyos y los ríos aún están helados. Donde quiera que el agua corra limpia y clara, es donde el mirlo acuático europeo hace su hogar. Su plumaje bien engrasado lo protege contra el frío y la humedad. Un atributo muy útil a la hora de buscar comida bajo el agua. Al igual que el mirlo, la trucha solo es feliz en arroyos naturales. Sin alterar. En zonas más tranquilas se puede avistar alguna rata almizclera. Originaria de América, se estableció en Alemania apenas el siglo pasado. Es claramente identificable por su cola desnuda, aplanada lateralmente. Muchas aves como el chochín y el lúgano bajan a la orilla del río a beber. Los arroyos son el sustento del bosque, y aquí establece su nido el mirlo acuático. Los padres recogen relleno para su nido. Su época de apareamiento fue en invierno. Ahora están iniciando su primera nidada. Un par de mirlos tardan unas dos semanas en construir su nido. Y para terminar, una buena hoja. Perfectamente limpia sirve como el toque final al nido y como una mullida cama para los huevos. Pero aunque la cavidad del nido esté muy bien construida, no siempre dura lo suficiente para criar a los polluelos. Una rata almizclera ha elegido un lugar cercano como escondite. Rara vez deja su escondite durante el día. A diferencia del mirlo, que caza larvas de insectos a lo largo de la orilla del río. El berro fresco parece ser irresistible. Lo bastante atractivo como para que la rata almizclera lo mordisquee a plena luz del día para variar. Todavía no hay vegetación en el bosque. Eso no es un problema para la ardilla, que todavía vive de sus reservas del otoño. Las ardillas hacen su madriguera en lo alto de los árboles, ya sea usando ramitas y musgo o dentro de un hueco en el tronco. La temporada de apareamiento de las ardillas comienza en enero. A más tardar en marzo, la mayoría de las hembras están preñadas y se preparan para el inminente nacimiento de sus crías. Necesitan mucho descanso. A pesar de que sus grandes vientres les dificultan encontrar una posición cómoda. En el mundo de la flora, el bosque no parece particularmente primaveral todavía. En el mundo de la fauna, sin embargo, han sucedido muchas cosas. Casi todas las liebres están preñadas. La mayoría de los árboles seguirán sin hojas hasta al menos fines de marzo. Y eso es exactamente lo que causa el crecimiento abajo en el suelo. Las plántulas de haya crecen rápidamente para asegurar su lugar en el sol. Cientos de retoños se esfuerzan por crecer antes de que las hojas del árbol padre los suman en la sombra. En los pisos superiores del bosque, todas las aves están buscando pareja. El Petirrojo es uno de los primeros y más ruidosos. Su repertorio consta de más de 250 canciones diferentes. El canto de las aves está destinado principalmente a impresionar a parejas potenciales. Aquí no se trata de tamaño y fuerza, sino de supremacía vocal. El concierto aviar continúa hasta altas horas de la noche. Incluso después de que los estorninos se han establecido en los campos, la llamada no se detiene. Lo que sucede en la oscuridad de la noche generalmente pasa desapercibido. Y por eso las liebres prefieren amamantar a sus crías bajo el manto de la oscuridad. El pequeño pasa gran parte de su tiempo solo en el mundo. Se queda absolutamente quieto para evitar que lo descubran enemigos potenciales. Mamá liebre regresa solo dos o tres veces al día para amamantar a su lebrato. Ahora las noches no son tan largas como en invierno. El equinoccio del 20 de marzo es el comienzo de la primavera en el calendario. Una época difícil para la rana bermeja. Tan pronto como el clima mejora, comienzan sus caminatas nocturnas a sus sitios de desode. Los machos a menudo hacen su selección de pareja en el camino y llevan cargando a su pareja hacia el agua. Aunque no todos los resueltos saltos hacia el agua tienen éxito. Un breve descanso y esta vez el salto sale bien. El ciclo de reproducción de la rana bermeja comienza en aguas poco profundas. Cada hembra pone hasta 4.000 huevos diminutos. Estos se hinchan en el agua formando una envoltura de proteína gelatinosa y transparente. Esto protege a los embriones de renacuajo negros que están dentro. Pero no de las gallinetas. La hueva de rana es su bocadillo favorito. También conocidas como pollas de mar, comerán cualquier cosa de cualquier fuente de alimento que sea más conveniente. Ya sea hueva o ranas. Donde quiera que haya gallinetas en un estanque, éste se convierte en una arena de lucha para elegir el mejor sitio de anidación. Los patos prefieren evitar toda la agitación. Una señal con la cabeza, un rincón tranquilo y parece que se alcanza un acuerdo general. Una vez zanjada la cuestión de los sitios para anidar, las gallinetas pueden concentrarse en propagar su especie. A veces las parejas tardan un poco en resolver sus diferencias, pero cuando se trata de construir los nidos, se requiere trabajar en equipo. Las ramas fuertes forman los cimientos. Durante días, ambas aves se esfuerzan por crear una base sólida para el nido flotante. En la época de anidación, hay un poco más de tranquilidad alrededor del estanque. A fines de marzo, brotan los amentos en los sauces de la ribera. Las cabezas de las flores femeninas están en una ramita. Y los machos con su carga de polen, en otra. A diferencia del avellano, el amento necesita que una criatura viva lo ayude con la polinización. Un trabajo para los insectos. Como recompensa, reciben comida. La ortiguera pasó el invierno como mariposa y ahora se alimenta de néctar para acopiar fuerzas. Los abejorros y las abejas melisas también recogen el polen rico en proteínas. Mientras beben el néctar, fertilizan las flores femeninas a lo largo del camino. Las forcitias son el primer signo claramente visible de la primavera. Les siguen de cerca los jacintos, azafranes, narcisos y tulipanes, todos brotando del suelo. A principios de abril, la colorida primavera se adueña de nuestros jardines. Semanas antes de que los árboles frutales comiencen a florecer y las hojas empiecen a brotar en los árboles del bosque, en unos cuantos días, el cerezo ornamental hace honor a su nombre. Tan pronto como aparecen sus exuberantes flores, desaparecen de nuevo con igual rapidez. Árboles y plantas de floración temprana desempeñan un papel vital en nuestros jardines, brindar néctar fresco. Los estanques de jardín son un parque infantil para los gorriones. El entusiasmo parece reinar ahora entre los pájaros también. Los mirlos se afanan por reunir materiales para su nido y acomodarlos en los setos es el momento ideal para construir un nido. El primer paso es siempre el más difícil, como lo descubre también el pico gordo. Las ramitas son estorbosas y su única herramienta es el pico. Lo importante es que a ella le guste. El mito es un verdadero artesano entre los constructores de nidos. Y un maestro del camuflaje. En la maraña de ramas, el nido es casi invisible. Telarañas, líquenes y musgos son la mejor receta para un nido acolchado. Ellos son estorninos en busca de novia. Un macho utiliza hojas para alardear. Lo hace para presumir sus habilidades superiores de construcción de nidos. A este mito parece gustarle la idea de mudarse a un nido preconstruido. Pero el dueño de la casa no ve las cosas de la misma manera. Mientras ella está mirando desde abajo, él canta las loas de su nuevo hogar. La ardilla también ha hecho un buen trabajo acolchando su hueco en lo alto del árbol. Y vuelve a él cada vez más a menudo. Un gran evento se aproxima. Las contracciones comienzan. El nacimiento está en plena marcha. En cuanto limpia al primer bebé a la midas, el siguiente está en camino. Las ardillas bebé llegan al mundo de cola. Le toma dos horas dar a luz a cuatro bebés. Del tamaño de un pulgar, sin pelo, ciegos y sordos. Totalmente vulnerables. Instintivamente buscan las mamas de su madre. Succionar leche será su actividad principal durante las próximas seis semanas. cially Justintivamente. No ocurrir, no suena. No ocurrir. No es muy solo. Me hagas. No es muy solo. Sí hombre. Con la aparición de las flores de cerezo en abril, la primavera finalmente se despliega en todo su esplendor. El cerezo es uno de los primeros árboles frutales en florecer. Esto podría ser antes o después, dependiendo del clima. Después de un largo invierno, si el clima se calienta rápidamente, muchos tipos de árboles frutales pueden comenzar a florecer a la vez. Los brotes de colza en los campos. Su vívido color es visible desde lejos. Entre los árboles, otras criaturas disfrutan del calor de la primavera. Libres de su abrigo invernal, las ovejas pastan en los prados con sus corderos. Y cerca de ahí, los estorninos cazan insectos. Durante todo el año, las ovejas mantienen los huertos frutales podados y fertilizados. Su lana no es solo un gran favorito de los seres humanos. El mito también le da un buen oso. Anida en una pajarera, ya que los huecos naturales son escasos. Sus huevos se mantienen agradables y calientes en la acogedora cama de lana. Estos jóvenes zorros nacieron hace unas semanas, en marzo. Ahora, en abril, salen de su madriguera por primera vez. Al igual que para las crías de la mayoría de las especies, retosar es su pasatiempo principal, mientras que sus padres salen a buscar comida. En lo que a ellos respecta, el mundo es un gran patio de juegos, pero aún así nunca se alejan de su madriguera. Esta es la época más atareada de apicultores y abejas. Las abejas obreras llevan comida sin cesar a la colmena. Alimentan a las otras obreras en la colmena y llenan los panales. Esta conocida danza bamboleante es utilizada por las abejas que regresan para informar a las demás dónde encontrarán qué tipo de comida. La reina marcada pone huevo tras huevo en las celdas del panal que prepararon. Durante la temporada alta en primavera, llegan a ser hasta 2,000 huevos al día. Las abejas nodrizas cuidan de las crías durante nueve días alimentando a las larvas. Luego las cubren y las convierten en pupas. Doce días después, la abeja, completamente formada, se libera de su celda de cera y recibe su primera inyección de energía dulce. La miel es la fuerza motriz de la colmena. Y hay un montón de materia prima para ello en este momento, porque los manzanos florecen a fines de abril y su néctar se suma al suministro. Ahora casi todos los árboles frutales están en plena floración. La temporada alta en primavera es una época extenuante para las abejas. Hay una sobreabundancia de néctar y polen, así que deben reunir reservas constantemente. Alrededor del lago, los árboles caducifolios comienzan a tener brotes de color verde pálido. En el agua no está sucediendo mucho. La crianza mantiene a las aves acuáticas completamente ocupadas. Un par de gallinetas vigilan su nido flotante. Dan calor a los huevos y los protegen durante todo el día. Cambian de guardia cada dos horas, las 24 horas del día. En el borde del estanque, un cormorán se calienta antes de su próxima inmersión. Disfruta del calor cada vez más intenso del sol primaveral. Las hojas de haya se despliegan a finales de abril. El docel de hojas se está haciendo más denso. Pronto, solo unos pocos rayos de sol penetrarán hasta el suelo del bosque, alentando el crecimiento de los retoños del suelo. Ahora, las hojas en las copas de los árboles absorben la mayor parte de la luz del sol. Los arroyos y ríos pueden desbordarse en primavera. Los nidos construidos demasiado cerca de la ribera a menudo son arrastrados. Los mirlos acuáticos no corrieron con suerte. Tuvieron que construir un nuevo nido, esta vez oculto e inaccesible, detrás de una cascada. Como todos los padres de aves, deben llevar constantemente alimento al nido para las crías. El nuevo nido puede ser más seguro, pero la llegada aérea ahora requiere habilidades altamente acrobáticas. Su dieta básica son los tricópteros, cuyas larvas viven en el agua. Algunas especies de tricópteros hacen un estuche duro de fragmentos de piedra pegados con seda, similar a la saliva. Esto los protege en la etapa de pupa bajo el agua. Después de esta fase, cortan la envoltura con sus fuertes mandíbulas que también las protegen del peligro. Pero por desgracia, no de los mirlos, que han dilucidado cómo extraer el trozo nutritivo de su dura vaina. Un aperitivo de tamaño decente para sus crías. En abril, el paisaje primaveral experimenta un cambio radical. En pocas semanas pasa de yermo a verde. A principios de mayo, todos los árboles están repletos de savia. Y una de las últimas aves migratorias ha regresado. El cuclillo. El suelo del bosque es ahora más oscuro. Y a los animales les resulta más fácil esconderse entre las sombras. Un erizo en busca de comida. El escarabajo estercolero debería cuidarse. Los escarabajos estercoleros viven de hongos, excremento y materia vegetal podrida. El erizo, por otro lado, es un depredador. Es principalmente carnívoro. Urga diligentemente en el suelo del bosque y encuentra bastantes escarabajos estercoleros. El lusión se esconde entre el suave musgo. Su dieta incluye babosas. La cacería no tiene nada de espectacular. Una vez que ubica a la babosa, se acabó. Los dientes del lusión están inclinados hacia atrás. Esto le permite sujetar bien a su resbaladiza presa. Aunque no a todo el mundo le gusta la baba de babosa en la boca. El suelo del bosque ahora ofrece una rica fuente de alimento para muchas criaturas, incluida la liebre. El arrendajo encuentra lo que necesita para sobrevivir también aquí. Observa atentamente el suelo del bosque. Porque la ardilla puede ser un competidor feroz al buscar comida. Los cuervos también rebuscan por debajo de los árboles, pues saben que encontrarán mucho alimento ahí. Los arrendajos esconden sus provisiones aquí, bellotas, ayucos y otras nueces. Pero no siempre se benefician de ello. Es lo mismo que con la ardilla. No siempre encuentra las provisiones que escondió tan cuidadosamente hace un año. En mayo, todo el paisaje es exuberante y verde. Las hembras de jabalí necesitan mucho sustento ahora. Hojas, raíces, tubérculos, gusanos, larvas y cualquier otra cosa que puedan encontrar en el suelo. En mayo, las crías son mucho mayores. Probablemente estos tienen poco de nacidos. Y el entusiasmo primaveral, al parecer, no es un tema relacionado con la edad. La jabalina recubre un hueco con ramas y hojas para usarlo como lugar de descanso y amamantar a sus crías. El calor en el nido protege a estos ruidosos de atrapar demasiado frío. Si el peligro amenaza o la jabalina reacciona con miedo, los pequeños aplicarán su táctica evasiva, algo que rara vez se ha observado. Se congelan, inmóviles. Fingen estar muertos. Hasta que la madre indica que no hay problema. Todos los jabalíes de un grupo o piara se encargan de los jabatos del grupo. De esta manera están bien protegidos mientras crecen. Las ardillas pueden dormir profundamente en las posiciones más incómodas. Sin embargo, cuando están despiertas, por lo general se mueven en carreras erráticas. Tanto en las ardillas rojas como en las negras, estos arranques de velocidad son bastante normales. Las semillas de abeto necesitan un ambiente húmedo para germinar. Miles de ellos luchan por brotar del suelo. Pero solo unos pocos sobreviven para reemplazar después a los árboles viejos. Durante mayo, las altas coníferas comienzan a mostrar la siguiente generación de piñas. Cuando estas maduran, se convierten en parte de la dieta básica para las ardillas. Las patas traseras de las ardillas pueden girar hacia afuera para que puedan sostenerse firmemente mientras cuelgan boca abajo de los árboles. Deben de comer muy rápido. Necesita semillas de cientos de piñas de abeto para cubrir su requerimiento diario. Abren hábilmente la cáscara para llegar a las pequeñas y nutritivas semillas. Mamá ardilla necesita mucha comida por ahora. Hay un nido lleno de bebés esperando su leche. Mientras tanto, en charcos y estanques, los renacuajos han eclosionado. Cuando el clima es cálido, esto sucede en unos pocos días. En años más fríos puede tomar hasta cuatro semanas. Su desarrollo también depende mucho del clima primaveral. Tras pocas semanas, aparecen las primeras extremidades rudimentarias. Empezando por las patas traseras. Las protuberancias indican dónde estarán las patas delanteras. Las branquias han desaparecido y el único recordatorio de su etapa de renacuajo es la cola, similar a un timón. La metamorfosis está a punto de terminar. Unos dos meses y medio después del desove, la transformación está completa. La rana bermeja sale del agua y comienza su segunda vida como una espléndida rana. En el estanque, las cosas se están poniendo difíciles otra vez. Patitos, crías de gallineta. Todos claman porque les llenen la panza. La única solución es el trabajo en equipo. Como las gallinetas adultas lo saben, ya sea en el agua o en el nido. La extenuante época de crianza toma entre cuatro y seis semanas. Los polluelos pueden nadar poco después de eclosionar. Y regresan al nido para descansar. En la familia de las gallinetas, solo un polluelo sobrevivió. También es alimentado por ambos padres. Y al fin parece estar realmente lleno. Mayo es el mes del escarabajo sanjuanero. El alegre mes de mayo es temporada alta para estos insectos. Cada par de años aparecen por miles y despojan a los árboles de todas sus hojas. Como insectos, solo viven entre cuatro y seis semanas. En este corto tiempo funcionan como máquinas de comer. Con calma, pero inexorablemente, se abren paso mordiendo todas las hojas a la vista. Tienen rituales de apareamiento bastante peculiares que a menudo pueden terminar en un accidente. Los sanjuaneros no pueden volar bien y tampoco son buenos escaladores. Y cuidado con las cegadoras. Los pocos que sobreviven son presa fácil de las aves. A menudo los estorninos llegan para limpiar después de la cosecha. En mayo están ocupados cuidando a sus crías. Tienen que garantizar un acopio constante de alimentos durante unos 20 días. Así que un suministro abundante de sanjuaneros ayuda a las crías a crecer particularmente rápido. Hasta el pequeño trepador captura a estas criaturas grandes. Como amas de caza ordenadas, se deshacen de los residuos fuera del nido. Los orzales también son acosados por sus crías insaciables. Igual que los mitos en su pajarera. La primavera es un tiempo agotador, lleno de actividad. Los jóvenes zorros también necesitan mucho sustento. A los dos meses todavía dependen de que sus padres cuiden de ellos. Los prados cegados ofrecen las mejores oportunidades de caza. Un corzo adulto no tiene de qué preocuparse. Pero los ratones, sí. El zorro está especialmente interesado en las ratas toperas. Una rica y abundante comida para los jóvenes hambrientos. Solo cuando el zorro ha atrapado varios ratones, se los lleva a su familia en la guarida. Es un festín para los pequeños. Pronto estarán cazando ellos mismos. Una comida no dura mucho tiempo, por lo que los padres pronto tienen que salir de nuevo a la casa de más ratones. Los primeros cervatos de corzo nacen a mediados de mayo. La madre busca refugio en la hierba larga. Un zorro podría representar un peligro para el pequeño. La madre no está del todo feliz de que el depredador esté tan cerca. Y lanza una advertencia. El zorro no le presta atención. Sin embargo, debería hacerlo, ya que el corzo no está totalmente indefenso. Y una madre enfurecida puede cambiar las cosas. Una vez que las posiciones quedan claras, cada uno continúa su camino. A las cuatro semanas, el cervato ya no se esconde solo en la hierba larga. A partir de ahora, sigue a su madre a donde sea que vaya. Mamá ardilla está en estrés por la crianza. Debe asumir sola la responsabilidad de estos pequeños bribones. Cinco semanas después del nacimiento, los jóvenes difícilmente pueden mantenerse controlados por más tiempo. Y el nido se siente abarrotado. Los pequeños insisten en salir. Están listos para vivir en la copa de los árboles. Tanta actividad los pone hambrientos y cansados. Cada dos horas, las pequeñas ardillas necesitan comida. Por fin, con la panza llena, todos pueden descansar un rato. A medida que mayo llega a su fin, también lo hace la primavera. La estresante crianza de los hijos ha terminado. La mayoría de los árboles han terminado de florecer. El sol sube cada vez más alto en el cielo. Y ahora, el verano está en el aire. Narrado en español por José Luis Palomera de la Rey. Con la colaboración de Verónica Amezcua y Enrique Bolaños. Enrique Bolaños. Enrique Bolaños. Gracias por ver el video